Dime que te vas, que ya te duele de más Que tal vez alguien mañana ya ocupe mi lugar Sé que quieres, se te nota en el mirar Dime que estos años solo fuimos los extraños Que no te guste tanto y ni siquiera supiste cómo amar Mis defectos, mi inestabilidad Corre y diles que fingiste Que nunca me quisiste Yo tampoco lo hice Corre y ya no vuelvas más Tú no me sumas nada Y dile a tu mamá Que a tu hijo la princesa se le va Dice que soy despistada Distraída y alucada Lo siento si apagé la llama Tus acciones solo la pagaban No fue el tiempo ni el afecto Tú no eras mi complemento Sorry por decirte esto Yo lo siento Corre y diles que fingiste Que nunca me quisiste Que nunca me quisiste Que nunca me quisiste Yo tampoco lo hice Corre y ya no vuelvas más Corre y ya no vuelvas más Tú no me sumas nada Y dile a tu mamá Que a tu hijo la princesa Ya me cansé Ya me cansé de tus falsas promesas Me dejaste con la cabeza buena Si antes era fuerte ahora más Eres pasado no hay vuelta atrás Corre y diles que fingiste Que nunca me quisiste Corre y yo tampoco lo hice Yo tampoco lo hice Y yo tampoco lo hice Corre y ya no vuelvas más Y yo no vuelvas más Tú no me sumas nada Y dile a tu mamá Que a tu hijo la princesa Si se sileban